El premio de Valduero Reserva Está en First Class de American Airlines Compitió en Global Travel Y ganó el primer premio Eso es importante Os animo a que lo probéis Bueno, ir ahí es un lujazo Cómo me han tratado Cómo lo pasé, cómo me vi Qué cosas tan buenas, tan divertidas Lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho todos los días Pero nos queremos con los mejores Bueno, en total que me enseñaron Este reino tan bonito que tiene la bodega Con Bellas Artes Que es entregarle Un guioncito a cada estudiante Y que hagan con él lo que quieran Yo creo que lo del mundo del arte Es una cosa que la tienes que conocer y saber Yo creo que el mundo del arte es un lenguaje No hay nada más triste en esta vida para mí Que una obra mala Y nada más emocionante Que una obra pura Es muy orgullosa de ser lo que sea La madrina, la presidenta, el curado, lo que sea Pero sobre todo Amiga de la pandemia de la Europa El columbio, fabuloso Enhorabuena chicos Y ocho Natalia Raballo Muñoz Desde Nueva York Enhorabuena Natalia Enhorabuena Natalia, guapa Caminante Natalia ¿Vale? 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 Gracias por ver el video